En ambos producciones, te está presentando a la agrupación Aventureros de Elvis Gamarra y cantando está Dulce Pueblo Librino Déjame vivir tranquilo, conforme me abandonaste No quiero satisfacciones de un corazón traicionero A mi corazón le vendes dos mil quinientos suspiros Si algo me tienes y pagando, demuéstrame tu recimo Ay, 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 corazón, corazón traicionero Un saludo para la familia Milla Rodríguez Esa vueltecita, esa vueltecita Catalina Milla Rodríguez Y nos vamos a Pueblo Libre, Canaz Salud, salud Goza, goza la vida, goza mientras que vimbas Mañana cuando te mueras, nadie te recordará Y todos te olvidarán La vida es un engaño, la vida es ilusión Hoy día estás gozando, tal vez mañana ya no Y todito ya terminó Goza, goza, goza la vida, porque mañana nos vamos Baila, goza, tómate Así, así, dulce pueblo librito Y nos vamos Con las rutas de Huaraz Caruaz 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 borrachera La gente de Yunga La gente de Yunga Y eso Goza, goza la vida, goza mientras que vimbas Mañana cuando te mueras, nadie te recordará Y todos te olvidarán La vida es un engaño, la vida es ilusión Hoy día estás gozando, tal vez mañana ya no Y todito ya terminó Gozate, goza así, y báilate, bailan así Cuando San Pedro te llaman, dile papito que voy Gozate, goza nomás, y báilate, bailan nomás Mañana cuando te mueres, gozame y tú ya te irás Eso Es un mensaje De nuestro amigo Pablo Villar Rodríguez Goza la vida, goza la vida Una vueltecita y otra vueltecita Gozate, gozate, báilate Con la agrupación Aventureros Vamos, vamos Elvis Gamarra Toca, toca, toca Así, así, así Dale, 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 dale Cintura, 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 cintura Así, sí, sí, sí Eran dos producciones Talud, salud Michel Trejo ale, dale, 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 dale Gracias por ver el video.